El Partido Verde Ecologista de México, PVM, nombró a Manuel Velasco Coello, gobernador de Chiapas, y a Artur Escobar y Vega, subsecretario de Gobernación, como sus próximos coordinadores parlamentarios a la Cámara de Diputados y en el Senado de la República, para la 64 legislatura del Congreso de la Unión. A través de un comunicado, Carlos Puente Salas, dirigente nacional del PVM, informó que ambos funcionarios tienen la experiencia legislativa necesaria para conducir los trabajos de las bancadas. Puedes leer, Conago será aliado para la Cuarta Transformación, dice Velasco AMLO asimismo indicó que trabajarán para garantizar a los mexicanos un medio ambiente sano, y fortalecer el desarrollo económico y social del país. Estamos convencidos en que solo la unión entre todos los sectores de la sociedad se logrará enfrentar con éxito los problemas por los que atraviesa actualmente el país, sostuvo Carlos Puente. ¡Suscríbete al canal!